Corte informativo Notimex Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, dialogaron sobre los avances logrados en los últimos años en ámbitos prioritarios de la relación bilateral, como el comercio, la inversión y el turismo. Aunque aún es prematuro hablar de resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que esta segunda ronda ha sido exitosa porque hay avances en los temas agropecuario, telecomunicaciones e inversión. La prueba nuclear subterránea de Corea del Norte ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y han socavado aún más la estabilidad en la península coreana. El huracán Irma se fortaleció y alcanzó la categoría 4 de 5 en la escala de Zafir Simpson en su trayectoria por el Caribe, y se espera que se sientan sus efectos en el sur de Florida a finales de esta semana. La reina de la música disco, Gloria Gaynor, festejará su cumpleaños 68 con un concierto en la Ciudad de México el jueves 7 de septiembre, en el que incluirá sus más grandes éxitos. Tras el incidente extradeportivo que ocurrió durante el fin de semana en el encuentro entre Veracruz y Cruz Azul de la Liga MX Femenil, las autoridades correspondientes señalaron que fue debido a una omisión al fair play por parte de las jugadoras celestes, el motivo por el cual el árbitro central del encuentro solicitó a estas permitir el ataque de anotación por parte de las futbolistas veracruzanas. Por unanimidad, el escritor, guionista, crítico, cineasta y periodista francés Emmanuel Carreré resultó ganador de la 27ª edición del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que está dotado con 150.000 dólares y será entregado el próximo 25 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.